Muy duro, con la niña también fue muy duro, y a ella le afectó eso. Sí, hay una comunicación. No importa, ahí está la información, se siente. Tú dale las gracias a tu hermana, por ese gran favor. Y vamos a ir cuando tú tenías esa edad, y ves si te trataron también muy mal, y recuerdas, uno, dos, tres. Vamos a esa edad cuando tu hermana te cuidaba. Ya llegaste allá cuando tu hermanito te cuidaba. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes a tu hermana cuando te alzaba, cuando te protegía? Siente si tú te bloqueaste por algún maltrato. ¿Por no reconocimiento? ¿O sentiste miedo? No, 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 no entiendo qué es lo que pasa. ¿Qué estás viendo? ¿O qué sientes? ¿Qué está sucediendo? Porque estoy solo con mi móvil. ¿Dónde está el niño? ¿O sea que no había nacido? No, ella es mayor, ella había nacido. Sabiendo que tú la quieres harto, ¿cierto? Pregúntale a tu mamá. ¿Por qué te separan de tu hermana? ¿Y tú ves cómo pasa? Muchos momentos no te separan. ¿No? No puedo recordar. No, no puedo recordar. Yo sé que hay algo. A ver, tú vas a salir del cuerpo y ves toda la escena desde arriba. donde tú te ves, donde ves a tu mamá, los actores que estén ahí, ¿qué estás viendo desde ahí? ¿Qué está haciendo tu niño? ¿Qué estás haciendo? ¿Esa imagen congelada que ves? Estoy con el piso y no me está acostada. ¿Y el padrastro dónde está? No está. ¿Y tu hermana? Tampoco. Adelántate en el tiempo, una hora, dos horas. ¿Ahí es de día o es de noche? Es como si fuera de noche. Vamos al otro día, cuando se levantan. ¿Qué se levanta? Sienta, o sea, identifica un sentir que te hayas traído, que te haya dolido de esa época para limpiarlo. Si de pronto rabia, algún resentimiento, fobias, tristezas, ¿qué te trajiste de esos momentos? De toda esa niñez que te esté afectando en este presente. ¿Qué te traes de esos momentos? ¿Qué te traes de ahí? Te llegan los mensajes tan fáciles, de una manera muy fácil. ¿Alguna tristeza te has traído de por allá? ¿Alguna tristeza te has traído de por allá? Un día bonito, ¿qué te gusta? Un día bonito, hacen el desayuno. ¿Un día bonito, hacen el desayuno? Pero, ¿dónde está? Pregúntale a tu mamá. ¿Qué te responde? ¿Qué te responde? Bueno, a ti te afectó mucho la separación con tu hermana. Tanto que lo separaban sin saber por qué. Pero sientes que eso te afectó en algo. Comunícate con tu corazón, él te da la razón. Pero... Es como si no... no quisiera acordarme de lo que pasó. Claro, pues lo que pasó es algo muy fuerte y tú creaste el olvido para no volverlo a vivir. O sea, no enfrentaste algo que tenías que enfrentar porque fue muy impactante. Si no es necesario, dejémoslo así. ¿Cierto? Vamos... Vamos...